3, 2, 1 y les voy a mostrar aquí la segunda división, este es el orden que tenemos actualmente tenemos en varias posiciones replicadas como es la tercera y la cuarta con Zeo, Nodin, Patal y Negromonger que empatan en 6 y 3 respectivamente y tenemos que la persona con mayor calificación hasta ahorita es Niño Pozol con 9 puntos mientras que por aquí hay un errorcito, tenemos Negromonger dos veces es otra persona, ahorita vamos a ver quién es entonces nos vamos a la fase de grupos donde se puede ver quiénes estuvieron jugando y quiénes fueron los que tomaron ventaja, aquí se puede ver que Niño Pozol ganó sus primeros juegos en el grupo número A contra Axion, Patal contra Hardcore le sacó un 2-0 Axion contra Hardcore 2-0 y pues al parecer Hardcore ha estado teniendo malos juegos mientras que Niño Pozol pues se la ha llevado ganando y en el grupo B podemos ver más o menos el mismo comportamiento con Xionis que pues ha ganado dos juegos pero ha sido el que más o menos la hay más o menos leído y creo que hubo un juego que se canceló, ¿no Jorge? Jorge me escucho por ahí la verdad no se entera creo que Keikito y Xionis por ahí tuvieron un match donde no se pusieron de acuerdo y pasó la fecha, el chiste es que se dio un forfeit entonces pues regresamos, vamos a empezar con este juego que yo creo que se va a poner bastante interesante va a ser en la estación de investigación de Bani y pues empezamos con el juego unos segunditos en lo que en lo que carga no sé si quieras agregar algo, Jorge pues nada más, bienvenidos a todos nuestros viewers esperemos que lo estén agregando más que lo vean y desearles suerte a los jugadores ok, entonces vemos que Sato y Xionis van a un juego 3 estaría interesante para que ver algo de movimiento ¿no? estaría padre si, ver un juego parejo principalmente parejo y que esté pues emocionante y la vuelta drop por aquí drop por allá pues a pesar de ser un torneo de ligas baja yo creo que pues se puede se supone que equilibrados y pues bueno en la parte superior tenemos a Sionis como Terran que es por desgracia no podemos hacer streams en calidad extrema pero aquí estamos con calidad lego en la parte inferior tenemos a Sato y pues Proto Diet no estás en en el juego ya puedo entender tu sonrisita bueno por alguna razón el otro caster no está en el juego ahorita lo invitamos ahorita lo invitamos mientras podemos platicar que esperas de un match es un Proto contra Terran en Bani digamos que las expansiones naturales siempre están pues se sabe que están seguros me voy a relogear porque ni siquiera me aparecen actualizados los los usuarios en esta tra me parece era por ahí un un bug y no me fijé como vi a una persona de observador creí que era su y pues se me fue entonces empezamos con un la manera más bien de iniciar un juego por parte del Proto al Proof número 3 se tira el Gateway mientras que Sionis va a irse algo muy conservador probablemente FastExpo mientras se cierra la Wall se me hace algo bastante bueno para este mapa es un mapa donde puedes expander demasiado rápido nada más tapas con otro Supply y puedes tomar libremente la siguiente expansión vemos que el Proof de Saturn entró sin ninguna dificultad sin embargo es muy pronto como para ver cualquier cosa ve que ya está cambiándose al comando orbital mientras que solo está sacando gas de una refinería por lo tanto esto es un indicador de que probablemente haya una FastExpo que hay otro supply por parte de de Sionis bastante temprano para mi gusto y pero pero no es de que sea tu gusto exactamente pero en fin no 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 creo que haga mucha diferencia tenemos que el BCE está escoteando la base de Saturn en busca también va a escotear la parte inferior va a buscar si no hay por ahí un pylon donde pudiera haber un oráculo escondidito o algo cosa que no va a encontrar ahora sí que absolutamente nada y tira su segundo asimilador por lo tanto podemos ver a Zato que ya tiene su moda shape core dos asimiladores un gateway y el cibernetics mientras que un inicio bastante lento por parte de Sionis tiene 29 supply y ya está haciendo su tercer supply se está sacando su factory y el inicio rápido que creí que tendría se le troncó porque no no hizo la expansión como debía mientras que Sionis tiró su expansión bastante rápido y tenemos un reaper que poco va a servir para atacar porque es bastante tarde y el morse que está desde hace rato pero puede entrar a escotear que pues está busteando la investigación del el cibernetics core no sé si Sionis se había percatado de esto al parecer no y vamos a ver si ahorita pasando de nuevo se da cuenta el reaper entra y no ve nada 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 y está a punto de terminar la investigación del cibernetics core por lo tanto es bastante peligroso y Sato ya tiene digo Sionis ya tiene su construcción del segundo command center mientras que el de Sionis el nexo ya está por terminar vamos a ver un push de cuatro gateways bastante retardados ya está el warp gate sin embargo no hay ningún gateway abierto y apenas van a terminar de hacerse dos mientras que Sionis ya tiene un ejército de cinco marines y una mina en una posición bastante bonita para este push ya que aún no hay ni observadores ni blink aunque los observadores pueden salir pronto debido a que el robot ya va a la mitad de su construcción vamos a a Sionis que está jugando probablemente a a un push con una banshee pero lo veo bastante tarde ya el 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 push yo creo que el tiempo ya se pasó porque ya es robotics y está saliendo el primer observador pero no sé qué tanto hayan jugado si hayan visto los match que tuvieron durante durante el torneo cuánto cuánto retraso tiene el stream para más o menos saber el stream en sí no tiene retardo eso es solo lo que tarda Twitch en que no sé en qué minuto vaya solo te puedo decir que la buena noticia es que me puedes oír dos veces ok tenemos el primer drop que tiene cuatro manis dos minas y yo creo que puede ser detenido por esos aunque no pudo haber estado en buena posición agarrar la rampa en Banny es una muy buena opción y vemos cómo entierran las minas en la línea de mineral sin embargo hay ahí un observador bastante listo para esto y al parecer la mina alcanzó a explotar y pues yo creo que fueron más pérdidas para más no sé si la afectó a Sato Sato no movió ninguno de sus crux y perdió exactamente no sé cuántos porque no estamos en Pralige y no hay un view ni no menciona cuántos se salieron pero sí debieron haber sido más de seis la segunda mina mató cuatro al parecer o tres y la primera no estoy segura de cuántos pero probablemente fue un número bastante más alto ya que no se está minando mucho mineral igual y fue un trade bastante bueno ya que la la médica sigue viva y las mulas hacen maravillas muchas muchas maravillas y no hubo un push de Banshee como pensé pero hay un Ripper que está bastante activo en la primera línea checando si cae una tercera base si va a haber salir algo de presión y yo creo que puede estar bastante tranquilo por unos momentos Sionis ya tiene un par de tanques bueno uno y otro por salir avísales que te cuesta aviso y da igual al parecer ok tenemos que levantar la factory de una manera bastante rara probablemente pasar un cambio con las barracas y ya está terminando de revisar del steam pack en la parte de llevar a la mitad y un push ya está a la mitad del mapa sin embargo yo creo que Sionis tiene para detener ese primer push sin embargo si llega una segunda oleada de unidades va a estar un poquito difícil de detener ya que los colosos están en el estudio detenidos un tiempo por un supply block y no sé que tanto haya beneficiado a Sionis hacer su supply bastante temprano porque ahora tiene algo de holgura para poder sacar las unidades que quiera mientras que Sato estaba tallando bastante para abrir espacio y ya estamos con los colosos que ocupan el 6 de espacio y las bases de Sato sin saturarse una está con 11 a pesar de que ya estamos en el minuto 12 mientras que Sionis las tiene medio vacías pero conterran como que no importa porque hay molas y aparte ya está cayendo el tercer command center y ahorita le pones el orbital combat y es como si nada hubiera pasado tiene un army chica sin embargo los no sé qué tal vaya con obrits o si ya hay obrits está haciendo los dos obrits en una misma ingeniera y hay un errorcillo que no me gusta tanto a veces que no están haciendo nada pero me gusta mucho como Sionis mantiene el control del mapa no deja que nada salga mientras que Sato está encerrado en su base tiene un observador mirando a los lados pero no está logrando nada no sabe a qué está yendo si fuera merch si fuera cualquier deadbolt como que terran no podría saberse aunque sabemos que los colosos hacen bastante daño a todo lo que es bio y ya hay siete gateways y se están haciendo dos obrits al mismo tiempo curiosamente es el obrits del escudo de los protos en vez de del de armor no sé si eso me gusta mucho como proto yo no hago mucho de energía hasta muy adelante pero bueno yo no estoy jugando así que ¿qué ventaja tiene ese Greg? ¿Mander? ¿qué ventaja tiene? como que si eres bueno más o menos mi creando los escudos te duran más así que tú te pones a atacar y te quieres sacar tus unidades todavía cuando tengan la vida llena solo te bajan tu escudo o sea sí porque si crea arcontes ajá pero el problema es que si tú le bajas todo el escudo a un arconte probablemente se muera de un par de golpes y vamos Sato está jugando bastante la defensiva hay tres cañones en cuatro cañones en su principal no sé si los valga probablemente por ahorita sí pero a la larga yo creo que no porque no está expandido y le falta pues algo sin embargo el drop de de Sion es muy muy raro se puso a atacar directamente al nexo y ni siquiera terminó de atacar ni siquiera terminó de de bajarle el escudo de energía en vez de haber matado a los trabajadores del amor exactamente pero viene un push bastante bastante fuerte por parte de Sionis y Sato no sé qué qué piensa que va a pasar ahí tiene un observador arriba de un pequeño trocito arma que yo creo que va a entrar como drop y va a entrar como drop porque el arma está saliendo del lugar y el medivac salió a tiempo el medivac tiene solo 17 vidas y yo creo que es una ventana bastante interesante en la que la sacó lástima que no pudo hacer drop con él porque y veamos aquí qué pasa en el engagement bueno voy a ver porque cómo estás y no puso los tanques en modo asedio y a pesar de tener una no no tiene una ventaja sino que Sionis tiene la mayoría de su ejército es huase y aparte tiene mucha acumulación de mineral sin embargo si llegaron en el supply pero pues los colosos desaparecen en el supply de los terra normalmente y tratando aquí de salvar sus unidades querían hacer un poco de micro perdí una media llena de bueno varias media llenas de unidades y yo creo que este push es bastante fuerte y yo creo que esta vez es difícil de detener si logra hacerlo que no creo y al parecer esta toda ganada de este juego con una ventaja muy grande yo creo que supo aprovechar mejor los minerales que tenía aunque eran menos mientras que Sionis estuvo minando y minando y si sacó mucho mineral que hay 3000 pero no produjo unidades como debiera no hizo sus hombres de segundo sus segundos hombres mientras que Sato pues está 1-2 no 1-1 0 y Sionis de RG el primer minuto para Sato y se ve el poder de Plotus en Tierra Libre sabemos que es la raza más fuerte que tenemos con Link y con Ligo no por Inva sino no sé qué decirte y pues en un momento regresamos con el segundo juego los dejo con tantita música y en un momento regresamos les dejo la carita de Jorge para que gusten de lo bueno y pues ahorita regreso en un momento les dejo música y la carita de Jorge y en el saludo porque no me invitaste Ay que gacho bebé ah ¡Suscríbete! 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 No sé si tengas algo que decir Coda Nueva temporada Está interesante Más o menos Me veo deformes ¿Qué te puedo decir? ¿Por qué? ¿Qué te puedo decir? Acerca de la plataforma Lo bueno es que no se nota que tienes lo que hay Conocen un café No sé Una porción de radio Para que se vea la misma Ok, entonces tenemos el siguiente juego Va a ser Nadie en el lobby Pónganse a ver el pinche stream La chingada No, perdón Perdón, perdón Pónganse a ver el stream jóvenes Por favor, estamos aquí Haciéndolo con mucho esfuerzo Y dedicación Por eso nos saqué el lobby No se anden metiendo en lobbies ajenas Ya no están Están chuleando En el chat Tenemos que el segundo juego va a ser Saturn contra Sion De nuevo juego 2 Del mejor de 3 Va a ser Koda Es un mapa De juego bastante estándar Yo creo que beneficia en cierto modo A los protos No sé Como tú lo veas Yo creo que beneficia a los dos El afectador de este mapa Creo que son los servers No sé si Sí, más porque Yo Para mi Modo de ver las cosas El Terran tiene Mucha más ventaja Por la parte de los drops Pero solamente Si aprovechan esa Esa ventaja Vaya que tienen Ellos Por aquí se me salió Jorge tantito De la llamada Sin embargo Aquí tenemos el juego Que se va a poner interesante En la parte de abajo Tenemos a Sionis Mientras que en la parte de arriba Tenemos a Al Sato No andes contestando De llamadas Que interrumpen Güey, dile que ahorita Tenemos sesiones ¿Qué les puedo decir? Minuto Minuto rápido Sato Si gustas Ve mi cámara Y yo manejo todo Perfecto Seguimos al Proof Mágico Místico Que puede crear Unas bolas azules Que crean edificios Aunque no me lo crean Que se llaman Pues puede hacer todo O sea Porque el primero Es el El Pylon Tiene un nombre Es energía ¿Qué? Energía Protopoderosa Energía Sionica Sionica Muy bien Entonces Cuéntanos Parece que va Un build Estándar Los dos Están jugando Bastante Estándar Es más algo apresurado El asimilador Pero Pero bien Me gusta El juego Yo creo que va a ser Un opening De reaper Espero que ahora sea Un reaper Agresivo Que Que haga algo Para beneficiar El juego Porque el juego Pasado No hizo Ningún daño Y yo creo que Sionis está dejando escapar Sus Posibles Ventajas Que Que se creó Que menso No se vio El juego Está la cámara De nosotros Todavía Gracias a Eduardo Por avisarnos Que no estaba Puesta la cámara Del juego Que bueno Dice Señas obscenas Si Yo creo No se que hice Igual Y me saque el moco Quien sabe De hecho No se que Estoy siguiendo tu cámara Estoy siguiendo tu cámara Tu dime que Si Si El reaper Ya va De manera Agresiva Pues Esta 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 No Tanto Agresivo No es Un Escado Creí que iba Agresivo Pero Pues Si Tienes Razón Buscando Algún Pylon Por ahí Que esté Perdido Disfrutando De la vida Pero No La Ok Tenemos que Empezar Destruyendo La parte Esa Y Vamos A ver Un Opening Bastante Agresivo De Tres Racks Un Poco Retrasadas Pero No Dejan De ser Tres Racks Es Un push Bastante Fuerte Sobre todo Si Miremos A Sato Que al parecer Se quiere ir A una Expansión Bastante Rápida Y no Se si Ya hay Una Mothership No se Si puedo Buscarme Una Mothership Por ahí Si Hay Una Mothership Y Yo creo Que un Tres Racks Se puede Parar Bastante Bien Con Ella Mientras Que se Ha Escauteado Porque Mira Está De nuevo Alcanza A ver Que Bueno Pasa Al lado Y Espero Que haya Apreciado Que Alcanza Escauteada El Wargate Que Lo está Busteando Hay Algo Que Yo No Entiendo Que Tanto Te Afecta La Piedrita Que Está Ahí En La Rampa La Rampa De Cual De Las Dos La Piedrita Que No Estorba O La Que Está Bajando En La Natural Ok Esa Yo Creo Que Sirve Para Gualear Un Bastante Más Rápido Y Ya No Le veo Mucha Utilidad Para Gualear Rápido Sin Tener Que Destruir Un Edificio Yo Eso Le sirve A Los Protos Ya Que Los Supplies Pueden Bajar Y Subir Entonces Pues Sirve Para Los Protos Que Se Encierren Ok Entonces Básicamente Es Un Estorbo Por Así Dicirlo Pues Mucho Provecho Que Le pueda Sacar No Hay Pues Es que Hay muchas Cosas Que Pueden Ser Estorbo Si No Ser Piedras Como Como Tú A veces Ok Tenemos El Research ¿Cuál va a ser El primer Research? Eduardo Si Leí tu Comentario Nada Más Que Ahorita Ya No Se Puede Hacer Mucho Por Eso Tendría Que Cerrar Y Abrir El Juego Para Que Crecían Los Nombres Y Como No Sabía Que Jorge Me iba A Apoyar Con La Visión Del Mapa No Lo Seleccioné Pase Pase Juego Tres Con Bastante Gusto Un Pase No 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 Se Que Hacer Eso Disfrutame La Vida Ok Lleva El push A Natural Sin embargo Va a ser detenido Rápidamente Por El Photon Overs Search Y Se Pone Las Pilas Yo Creo Que Puede Subir A Tratar De Hacer Presión Puede Entrar Y No 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 Si Va a subir Bastante Tarde No 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 Y Esperó Que Guarpearan Unidades Y Dejó Las Unidades Donde Pueden Siguiendo Golpeadas Por Photon Overs Search Y Está Por Salir Creo Que Es Un Inmortal Porque Hay Observer Que Hay Dos Observers Al Hacer Si Son Dos Observers Un Inicio Bastante Bueno Para Sato Yo Creo Que Todo Lo Está Beneficiando Y Todo Lo Contrario Para Sionich Que Quiso Iniciar Y No Logro Nada Y Perdió Bastante Mineral En Eso Mientras Que Sato Tiene La Ventaja Económica Dentro Del Juego Una Ventaja Económica Bastante Considerable Si Aunque Si Lo Notas Está Muy Parejo En Lo Que Se Refiere A A Sondas Y VCE Es Muy Parejo Básicamente Lo Que Es La Producción De Mineral Si Pero Por Lo Que Vimos Pasado Sato Se Va A Esperar Tener Colossus Para Atacar Y Y No Se Por Que Sato No Está Criando Proof Desde De 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 Nexos No No Lo Descarto Pero No Se Hace Así Pero Veamos Veamos Que Tan Efectivo Es Mientras Que No Si Estés Viendo El Drop No Pero ahí va Give it to me Tengo un draw con Dos marauders, cuatro marines Puede hacer bastante Si tumba trabajadores Y hemos visto mucho la equivocación De que de atacar el nexo Y la vamos repetirse una vez más En vez de atracar los trabajadores Está empezando a matar Sondas Y regresó el nexo Y va a perder Perdió la médica bastante duro Yo creo que debe irse para el otro lado Pero pues Por ahí se murieron unos clubs No deja ser un mal Pero pues los clubs valen solamente mineral Mientras que Ese ejército valía gas Y Sato tiene bastante gas Tiene 900 y pico Yo creo que puede sacar un montón de Hay templos Un montón de colosos El mineral es lo de menos Aunque Aunque necesita mucho mineral No me gusta el hecho de que Que haya perdido tanto Con ese Ah, ese observador Ah, no Se regresó Pensé que iba a ver A los marines Y Depende de la entrada No, no, no Es demasiado arme Y yo creo que se les va a dar este juego Pero Pues no hay que Despreciar el poder de las medias Tampoco Es muy cierto Y más porque está El mothership está agotado No, no tiene No tiene Pero el colosos está por salir Bueno, no está por salir Está en cuarto Y un ataque bastante Pudo haber hecho más Sí, incluso estoy Verificando lo que son los upgrades Está 1-0 Nada más 1-0 En el caso de Sí, Sato creo que está 0-0 todavía Pero tiene una Ventaja de gas Bastante gran Tiene 1.200 de gas Y Y Y Y ya Y ya Tiene mucho Puedes sacar un montón de high temp Taps Y Y poco a poco Está formando el mismo army Que tenía el Juego pasado Pudiste ver Que nada más Fue cosa de sacar Dos colosos Hacer un push Y Esperar que Que se equivoque Eso fue un drop Bastante fuerte Va a tumbar en exo Va a tumbar en exo Y no Se distrajo Se distrajo Se puso a atacar Los clubs Y Y Va a perder Todos los clubs Y va a perder en exo Y si salva Esas medivacs Va a salvar las médicas El boost El boost El boost El boost El boost El boost De las médicas Si pierde Si pierde las médicas Va a ser un Una pérdida Bastante grande Y Y No No se El boost Ya lo son Y Agarra Agarra Tres unidades restantes Y se va Bastante rápido Y Si no me equivoco No lo he visto En la cámara Pero Sionis Tiende a dejar Bastante ejército En su base Y ahí está Muchísimo ejército Para defender Y Y de pronto De la nada Le salió la oportunidad De ganar este juego Si ataca Y se va El ataque Ahorita En esta etapa Del juego Se debe poner Bastante agresivo Y lo tiene ganado Con cosa de que Se anime Y que Viga Sabes qué Voy a ganar este juego Bueno No que lo diga Sino que solamente Lo haga Un steam pack Y Y va a perder Todas las unidades No 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 ¿Por qué Se va para atrás? Falta de Partes genitales Yo creo Y El Warbit Está En un lugar Bastante peligroso Se regresó Para matar El Warbit Y no lo Digo El War El Prisma De transposición No lo mató Sale bastante Silots Y Todo el army Se regresó San Luis Arbon Pero La diferencia Es que no está perdiendo Ni solo No Olvida Estaba por decir Que no Estaba por decir Que no estaba perdiendo Trabajadores Pero De pronto Perdió mucho Pero no hay que dejar El hecho Que ya hay un tercer Command Center Y Puede ser bastante Mientras siga sacando Un montón de maraudres Yo creo que El juego lo tiene ganado Acaba de salir Una sonda Ahí a la Principal A la principal Dos Muy bien Pero mira La cantidad De mulas Que están ya Extrayendo Bastante mineral De la tercera Y el ejército Que se acerca Por parte de Sionis Va a estar muy difícil Que ya apare Este push No tiene más Que Son siete Són Stalkers Siete Persecutores Persecutores Acuérdate que nos reclamaron De que Hacemos el nombre En inglés Persecutores Persecutores Y vamos a ver Cómo aplican Las sombras Del vacío Y Chorradas Ok Bastante Grande el push Son ¿Cuántos? Son Veinte marauders Y pueden Simplemente Deshacer Todo ese Army Producto Enmarada Del sol No son Ni Era Ocupa Echarse Para atrás Simplemente Atacar Y listo Es todo Y ganar El juego Y nos vamos A juego Número Tres Bastante Oportuno El drop Ese Por parte De Sionis Veamos Que pasa En el Siguiente Juego Veamos Que pasa En el Siguiente Juego Último Coloso Y Nada Estamos Esperando Pero no Sale Creo que Siente Para actualizarme Ahí está Para actualizarme ¿Cómo van Uno 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 Afirmo El Último Mapa No tengo Idea De cuál Se vaya A ser Mira Vimos En resumen Creo que Vimos Un juego Se podría Decir Que Me Medio Pasivo Es decir En sus Bases Defendiendo Y te sentiste Identificado Sionis Fue El Que Tomó La No Evites No Evites Las Cosas Como Son Bueno Solo Estamos Esperando Que nos Digan Cuál Va a Ser El Último El Último Mapa Probablemente Me Digan No Sé Qué Mapa No Me Sé Los Mapas No Me Importa Y Probablemente Yo Diga ¿Sabes Qué? Les Voy A ¿Sabes Qué es Lo Que Me Sorprende Que Estamos Viendo Ahorita Este Resumen Del Juego El APM De Satu Si El Paso Lo Tuvo De 218 No Sé Cuánto Lo Tengo Ahorita Pero La Diferencia La Más De 100 Y Pico De APM Y Ahí Se ve Que Los Hacks Están Funcionando Como Deberían Para El APM Sin embargo Solo Funcionaron Para Ganar El Primer Juego Entonces No Sé Qué Tan Traditable Sea Para Apagar El hack Yo Recuerdo Cuando Al principio Cuando Era Como Horito Que De Subida Platino Decía No Lo Mío Tiene Que Ser APM Primero Eso Fue Hace Unas Dos Semanas ¿Eh? Eso Fue Hace Unas Dos Semanas Sí Pero Que Perdí Luego Y Subí Con Mi APM De Comunicación Pesita Está Bueno Está Bueno Está Bueno Tenemos Que El Tercer Mapo El Tercer Mapo Va Ser Expedición Perdida L Si se Dice Expedición Perdida Si es La traducción Correcta Iniciamos Con el Juego Ya Ya Está Cargando El Mapa Estamos Aquí Esperando Y Se Me Olvidó Cambiar La Interface No Importa Ya Será Para Para Mañana Que En Otra Semifinal Y Estamos Esperando Que Inicie El Juego No Se Si Quiero Resaltar Algo Que Viste El Juego Pasado Que Sexy Vuelta 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 Ilustranos Que Está Pasando Ah Bueno En este Momento Pues Absolutamente Nada Lo Básico Se Está Creando Un Supply Tipo Por Parte De Lesiones Por Parte De Sato Nuestro Amigo Sato Está Creando Un Pylon Juego Estándar Parece No Sé Si Vaya Esa Sonda La Sonda Del Amor Es que Escucha Más Bonito Porque No Son Los Ser Los Ser Del Amor Los Del Amor Las Ondas De La muerte Pues Lo Creas O No Si Si Lo Son En Es Proxy Canons Proxy Get Proxy Todo Eh ¿Sabes Que Me Me gustaría Que Hiciera Sionis Que Mandara Un Reaper A Tiempo Y Que Estuviera Haciendo Daño Ahí Matando Unas Cuantas Distrayendo Esperemos Que No Porque Va a terminar Ah El 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 Pro Entró Vio Vio Todo Bastante Cómodo Lo que Hizo Y ¿Sabe Lo Que Está Haciendo Pues De Saber Saber No Sabemos Pero Que Escuteo 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 Y Tira El Primer Cyanate Score Mientras Que Mientras Que Este Sionis Está Sacando Su Primer Reaper Y Algo Que No Tal Coman Muchos Se Quejarán Por Lo Que Usted Por Decir Por Lo Tengo Que Decir No Me Gusta Que Un Proto Jue Tan Espera Espera Quiero Evitar Decirlo Quiero Evitar Decirlo Ahí Está Iba A Decir Que Jueguen Sin Proxys Y De Repente Fue Como Que Me Escuchó Que Probablemente Lo Esté Haciendo Porque El Stream Es En Vivo Y Veamos A Que Va Con Ese Con Ese Bonito Filón Que Está Ahí Yo Creo Que Va Ser Un Proxy Para Sacar Unidades Y Fue El Scaloteado Bastante Bien Fue Un Buen Scaloteado Ya fue redituable Hacer un Reaper Los dos juegos y tenerlo observando todo el mapa Y hacer un Reaper Para estar observando el mapa Es Es válido, o sea no se puede ver como algo Malo porque no lo es Igual es algo rápido Lo rápido que sacas el gas Para poder hacer eso Agarra un segundo Que probablemente iba a poner Y la presión rápida De Gates se va a ver extinguida Con Se va a haber perdido Sí, o sea ahorita